¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que fue un boom y, que dicho sea de paso, no nos pusieron al día de hoy las piezas en la tienda de oricalco púrpura. Que espero lo hagan pronto. Muy bien, vamos a revisar a los caballeros que a mi consideración están pidiendo a gritos esa armadura renacida. El primero es el dios del sueño, Hypnos. Este caballero, que salió con grandes expectativas ya hace un tiempo, fue counter directo de Shiryu Armadura Divina y de Evil Saga. Después de eso tuvo una etapa que se fue dejando de usar. Es un caballero con una mecánica única en el juego, pero fue perdiendo poder por algunas renacidas, como lo había mencionado. En este caso la de Orfeo fue la que le dio la puntilla y esperamos que su renacida sea importante, como la de otros caballeros que han salido. Al final de cuentas es un dios, es un caballero SS y es un caballero, a mi consideración, muy importante en el juego. Otro caballero que está pidiendo a gritos su renacida es Shihima de Virgo. Shihima de Virgo fue un caballero también que salió con grandes expectativas. Cuando se anunció en el servidor de prueba, le hicieron algunos cambios. El cambio más significativo fue que las puertas se pueden purificar, o al menos la primera se puede purificar. Y eso provocó que mucha gente no tirara por él y que se decepcionara en el caballero. Sin embargo, creo que en el equipo Artemisa, que es donde más podemos observar su potencial, brilla bastante y lo hace muy bien. Hay más equipos que pueden funcionar si le damos protección correcta. Es un caballero muy útil, también tiene una mecánica única, como son las puertas. Y creo que su renacida va a ser también muy importante en el momento en que ésta salga. En lo particular es un caballero que a mí me gusta mucho. Me gustan mucho los caballeros de Virgo y los de mi signo que son Pisces. Pero particularmente el diseño de este caballero se me hace muy bonito. Y su mecánica, como les repito, se me hace única y tengo preferencia por este caballero. El siguiente caballero que también pide su renacida a gritos es Shun del Inframundo o también conocido como Hashun. A este caballero, nuevamente, la salida de la renacida de Orfeo fue la que lo quitó totalmente del meta porque Hashun, una de sus mecánicas principales era la curación y al salir Orfeo, pues nulifica este efecto y Hashun se está dejando de usar. Entonces creo que también esta renacida puede ser importante en un futuro a corto plazo. ¿Cuándo irán a salir estas renacidas? ¿Y cuáles son sus nuevas mecánicas? ¿O cuáles serán sus nuevas mecánicas? Obviamente lo desconozco porque eso lo saben solo los desarrolladores y la compañía que maneja el juego. Mi interés solo es conversar un poco con ustedes sobre estos temas. Creo que estas tres renacidas tienen muy buen potencial y creo que en un futuro cercano van a ser importantes. Por lo cual, les recomiendo que vayan ahorrando todos los recursos necesarios para estas renacidas. Recuerden que para las renacidas se necesitan 40 fragmentos de El Caballero en cuestión. Entonces, no está de más que vayan juntando esos fragmentos, si es que no los tienen, que vayan pidiendo en su legión o ver algún evento donde se puedan obtener. Creo que estas tres renacidas van a ser muy importantes para que lo tomen en cuenta, chicos. No estoy diciendo que ya vayan a salir el próximo mes, sino es una opinión personal de que estos tres caballeros ya piden a gritos una renacida. Se tenía que decir y se dijo. Hasta aquí vamos a dejar este video, no sin antes recordarte que me gustaría leerte en los comentarios cuál de estos tres caballeros u otro caballero que tú desees o que tú quieras que salga su renacida y qué te gustaría que hiciera, qué mecánica te gustaría que le aplicaran al caballero. En mi caso, para Shihima de Virgo me gustaría que las puertas no fueran purificables. Eso sería un buen cambio para este caballero y lo haría un poco más utilizable. Vamos a dejar hasta aquí el video, no sin antes recordarles que por favor se suscriban al canal, dejen un like y un comentario abajo en la cajita. Los saludos amigos Ujiro, les mando un abrazo hasta donde estén. Hasta la próxima.